Hola, queridos amigos, buen día, buen lunes, inicio de semana, como lo prometimos el viernes, lo prometido es deuda, les habíamos comentado desde la otra semana también, que va a estar con nosotros el día de hoy, nuestro queridísimo doctor Juan Ramón Jiménez de León, bienvenido, queridísimo doctor. Gracias, igualmente, Delia. Tenemos el tema pendiente, porque ya saben que una hora, y ni agarramos la hora, ya saben, nos colgamos siempre un poquito, maestro, pero una hora no nos alcanza para desmenuzar todo esto y y y toda la sabiduría que nos comparte nuestro queridísimo doctor, tenemos pendiente el tema del sistema educativo del tecnológico de Monterrey, maestro querido. Pues sí, es un tema que va a levantar chispas también. A ver, sí, porque miren, cada que viene el maestro, no, hombre, me llegan este correo, si me llegan notificaciones. Sí, y la que se quejaron de porque estábamos hablando del del Petsiclotron, este. Ajá, sí. Esta nueva tecnología nuclear y la polémica que levantó de que porque está, ¿por qué está en el campus? En el campus. Y que dijimos que que el campus corre peligro de radiación y demás. Y cáncer, a mutancia de cánceres, en fin, de todo tipo. Pero es cierto, no más. Sí, es cierto. Entonces, ¿por qué les pesa? Yo inclusive estuve con la empresa que que hizo el Petsiclotron Ajá. Y lo hizo a nivel experimental. Este Pets que está en la UNAM es experimental. Y lo usan ya como profesional. Pero. Para ganarse dinero. Para sacar provecho. Es que ese, yo creo que le llegó a oídos de alguien que de los que se ganan unos centavos. O sea, esos recursos, ¿dónde quedan? Exacto. Porque se venden los los radioisótopos. Ajá. Se venden a las empresas privadas que todas tienen que estar alrededor de la UNAM porque tiene caducidad los radioisótopos. Ajá. Oye, el manejo de eso. Sí. Y entonces pues significan grandes cantidades de dinero. Grandes cantidades de dinero que se van a un hoyo negro que no sabemos a dónde está ese hoyo negro. Y se ve, mientras se benefician los de arriba, que somos, claro. No, obviamente siempre. Y hacíamos la pregunta, pregunta, ¿no? Sí, lo pusimos aquí en la mesa nada más, ¿verdad? Es que tiene que es el cible. Porque el UNAM lleva tres rectores del área médica. Sí. En línea, ¿no? Entonces puede ser esto, puede ser otra cosa, pero esto puede ser parte de la explicación de lo que estábamos diciendo. Pero bueno, entremos al TEC de Monterrey. Entremos directo, a ver. Tuve cinco años en el TEC de Monterrey. Ajá. En diferentes campus, en el campus Honora Norte, en el campus León Guarajuato, en el campus Cuernavaca, en el campus Estado de México, y en el campus central aquí en la Ciudad de México. Entonces sí conocemos también. Este que se acaba de, que fue famoso porque se cayeron los puentes. Es otro escándalo. Exacto, que también ahorita nos platica, maestro, porque usted sabe de todo. No, no me olvide, está sobre un, o un, este, yacimiento de agua. Ah, mire. Y el TEC tira las aguas negras precisamente ahí, está contaminando los mantos freáticos. El TEC de Monterrey este, que está en Xochimilco, o lo que se conoce el CCM. Ajá. Era uno de los más modernos. Entonces ahí tenemos ese problema grave, o sea, de contaminación de los mantos freáticos. Eh, se hizo ruido y de repente se apagó. Este problema de, de la desaparición del ajolote también tiene mucho que ver con todas las contaminaciones de esto. Tiene que ver toda la contaminación de aguas en, en el país que está brutal. Eh, precisamente en el campus León, donde yo estuve, también tuve problemas con las autoridades porque me, eh, llevé a mis estudiantes a que vieran las aguas negras industriales de León, se llegan a una laguna cercana a Cervantes. Gracias. 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 Says separates guarnaselli. Debarco muchachos a que vean y a crear conciencia, no? Sí. A crear la consciencia, era criminal que tirar a las heces del ganado en donde la ciudad de medio millón de habitantes se surtía de agua, se surte de agua, de agua potable. Y luego viene las las guerras del agua entre moncillos y ciudades Abregón. Ajá. El moncillo le quiere quitar el agua a a ciudad Abregón y se levanta a la comunidad, yaque. como en las épocas antiguas y hay luchas duras, duras entre Hermosillo y Ciudad Obregón por la distribución del agua y esta otra cuando hizo su presa padres, maestro y que se apropió de pozos para sus nogaleras no, esa es pecata minuta a lo que vino posteriormente después, yo ya no estaba en el Hermosillo y me invitan mis estudiantes a que fuera a ver el derrame de las aguas industriales de Cananea sobre el río Sonora y solamente con haber llegado yo y mis estudiantes a ver, a tomar fotografías todavía no tomábamos ni muestras fue suficiente para que nos atacaran a golpes los guardias de Cananea de la minera de la minera, que es la REA que es la REA entonces, ¿qué pasó? que prácticamente nos nos sacaron a golpes ajá y bueno son de las cosas que uno está expuesto como profesor que todavía tus estudiantes te aprecian y quieren que vayas a ver esto porque son parte de las luchas que tenemos en el país y porque saben que usted es una persona congruente y aparte no nada más va para sacarse la foto sino a hacer activismo real y pues no pudimos hacer nada contra el señor la REA prácticamente pues no se ha hecho nada ¿qué ha pasado? no hemos podido hacer en pasta de ponchos tampoco nada nada no se le ha podido hacer nada al personaje pero en fin el punto central es la educación del TEC el TEC decíamos es la mejor universidad del país en enseñanza académica ¿por qué? porque está regulada por la SACS que es una organización para estandarizar la educación en Estados Unidos y el TEC es probablemente el único a lo mejor hay otros más pero es el único el TEC la ventaja que tiene el TEC sobre la UNAM es que el TEC se ha descentralizado en 25 o 30 campos por todo el país sí, sí, sí aquí mismo en la ciudad ¿cuántos tiene? sí, aquí está Santa Fe está allá CCM que fue el que se cayó el de aquí de Tizapán Estado de México que prácticamente es también área metropolitana sí entonces sí tiene esa ventaja el TEC sobre la UNAM la UNAM centraliza todo concentra todo y los rectores y los directores se convierten en oligarquía académica que muchos le pueden echar la culpa que el TEC es privado y las colegiaturas carísimas y demás pero bueno si hablamos de los recursos que se le dan a la universidad año con año pues casi casi estamos a la par ¿no maestro? nada más que eso quizá donde queda pero esos son los hoyos negros ¿no? exacto y aquí bueno también hay hoyos negros en el tecnológico de Monterrey no quiere decir lo contrario claro pero el punto central de todo esto es que es la mejor institución de educación privada del país pero la iniciativa privada está mejor regulada maestro que la iniciativa pública se regula más claro se regula más sin embargo también ha habido mafias yo la sufrí la mafia del TEC de Monterrey en el campus CSM el comentario ahorita porque le permiten a muchos sobre todo latinoamericanos argentinos que controlen todos los puestos claves del profesorado y los propios mexicanos somos discriminados en el TEC de Monterrey por esos argentinos o extranjeros que se han hecho una mafia dentro del tecnológico de Monterrey entonces eso está inclusive en violación contra la constitución pero como uno no quiere problemas como los puestos claves controlados en Pemex que es una parte parecida los puestos claves de Pemex controlados siempre por extranjeros y esas denuncias las han hecho desde adentro de Pemex pero pues nadie dice nada en este país o sea un día es noticia el otro día ya no lo es pero ahí sí el TEC tiene que mejorar mucho esto porque hay discriminación contra los que hemos estudiado en Estados Unidos y que venimos a buscar empleo como académicos en el TEC de Monterrey nos discriminan nos discriminan esos extranjeros que están incrustados en la alta administración de Monterrey pero decíamos el TEC es lo mejor en educación o sea en enseñanza de la educación pero la UNAM es la mejor por lejos por lejos en cuanto a investigación patentes y todo la UNAM se lleva a todo el sistema universitario del país el origen mismo del TEC de Monterrey pues está en su personaje clave don Eugenio Garzasada don Eugenio Garzasada fue un personaje verdaderamente importante no solamente en Monterrey sino a nivel nacional yo quiero tocar el tema muy álgido sobre el tema del asesinato de don Eugenio Garzasada a ver cuéntenos a mí me tocó estar en esa época cercano a Monterrey en Saltillo y cada fin de semana iba yo a Monterrey que ya es como zona conurbada aquí Saltillo con Monterrey la gente de Saltillo fue la fundadora de Monterrey prácticamente de Saltillo salieron los fundadores de Monterrey y la gran parte de los fundadores fueron sefarditas judíos sefarditas dentro de la religión hebrea judía el sefardita es mal visto es el moreno ok es el la misma palabra sefardita quiere decir sucio es el sucio de la religión judía judía y los sefarditas fueron los que hicieron a Monterrey realmente este modelo de Monterrey de crecimiento de Monterrey veamos las cifras las cifras son muy importantes Monterrey tiene cerca de 10 mil industrias con una población de 5 millones de habitantes y la ciudad de México tiene 25 millones de habitantes en su área metropolitana y las mismas 10 mil industrias entonces en donde está la alta productividad del país en donde se genera gran parte de la riqueza del país pues en Monterrey por la gran cantidad de industrias per cápita que hay exacto la contaminación de Monterrey es más peligrosa que la de la ciudad de México porque son partículas industriales aquí en la ciudad de México no es se diluye son de la ciudad de México que la de la ciudad los canes pues esta es una de las luchas que hay que dar o sea yo que viví en Nueva York está bien regulado allá tú en un departamento de X tamaño en un departamento pequeño no puedes tener una mascota grande tienes que tener una mascota chica y si la mascota es muy ruidosa como los chihuahuas que son muy ruidosos te los confisca la ciudad la ciudad te confisca el perro porque hay quejas de los vecinos que el perro está ladri ladri y van y te lo confiscan ahí no hay derechos humanos, derechos de nada pero aquí copiamos nada más lo que nos conviene y las otras cuestiones habíamos de copiar también esa partecita el otro es tú tienes una mascota de determinado peso entonces y come mucho, le cuento un pastor alemán pues te graban te graban la comida es decir, no, no, tú tienes que pagar porque ese perro consume mucho y es un perro que la ciudad no puede permitir que viva en la ciudad tiene que vivir en el campo porque son creados bueno, fueron creados para el campo realmente en la unidad donde yo vivo hay un veterinario que tiene Dobermans y el Doberman es verdaderamente, es perro de ataque claro la raza de ataque entonces esos son los temas de la nueva sociedad que tenemos que discutirlo y abiertamente entonces, ¿qué es lo que hace Nueva York? te pone un pet tax, un impuesto sobre las mascotas y tenemos que llegar a eso yo salí de Hacienda y tenemos que llegar a regular eso porque es parte de la contaminación tan terrible que tenemos en la Ciudad de México si me ven tomando agua cada rato es porque mi médico me dijo es que tiene rinitis o sea, tengo un problema en la nariz que me hace que me origina la contaminación de la Ciudad de México y entonces me hace que tenga yo que estar tomando líquidos porque se me reseca la nariz y esa parte que no entendemos y de repente vemos que ahora pululan los alergólogos y todo el tiempo ya los niños se enferman de todo y demás pero pues es una consecuencia de esto mismo ya decíamos que vamos a dedicar un programa a este tipo de farmacias y ahí va a entrar todo esto un programa de salud pública pero ese es para otra charla pero en el caso del TEC y en el caso del asesinato bueno, pero antes de eso decíamos ¿por qué es poderoso Monterrey? porque desde el origen mismo de Nuevo León Nuevo León fue se le llamó el nuevo reino de León nuevo reino de León o sea, era un reino o sea, España le dio categoría de reino por eso ellos se quieren independizarse de México autónomos sí, claro sí autonomistas porque desde su origen fue un reino y bien esta discusión entre Nuevo León siempre entre Monterrey y el DF siempre ha sido una de las discusiones más álgidas que ha habido sí hubo otra época en el gobernador como se llama este gobernador muy fuerte Vidaurri Vidaurri que chocó con Benito Juárez ah, ok Vidaurri se anexó prácticamente todo el noreste de Coahuila y Tamaulipas y Vidaurri quería formar la República del Río Grande junto con Texas cuando se vino la secesión en Estados Unidos o sea, ellos se querían él se quería anexar a Texas sí él se quería anexar a Texas para que Texas fuera parte de México y bueno la idea de los texanos en aquel entonces pues dijeron pues sí está bien la idea porque vamos a anexar no solamente el noreste sino todo México ellos ellos lo veían del otro lado Vidaurri quería jalarlos otra vez y ellos decían no, nosotros vamos a quedar con México claro pero que sea la entrada a todo México claro ellos le llamaban ya desde esa época le llamaban Texico ah entonces Texico y está hay un libro que está muy escaso en Texas yo lo leí no lo pude comprar está muy caro pues se llama Texico o sea cómo Texas se va a comer a México y te decía sí, claro antes de iniciar el programa te decía esta gigantesca Plaza Manacar que está en Miscoac insurgente es tan bella tan exquisita como diría Andrés Manuel tan fifí investigando pues es del grupo Carlyle el grupo Carlyle es el grupo de inversiones de la CIA y este grupo el grupo fuerte es de los Bush tejanos de los tejanos y es que va a decir ustedes vienen y nos cuentan esas historias y nos quedamos impactados cuando de repente nos cuentan o sea la Torre Omega y eso son los Rockefeller ahora acá la Manacar es de los Bush y entonces así nos va a ir dando sustos y sobresustos ustedes miran quiénes estaban de directores de Carlyle en México Luis Telles Kunzler el presidente de la Bolsa Mexicana de Valor que fue secretario dos veces secretario tanto con Cedillo como con Salinas el que dijo que se había robado Salinas la partida secreta de la presidencia entonces Telles Kunzler que dónde quedó ese dinero maestro nunca subimos en los recursos de Salinas claro por supuesto y luego Joaquín Ávila Garcés que fue mi jefe en la Secretaría de Energía de Minas ahora es el actual director de Carlyle Carlyle está invirtiendo en minería en siderurgia en bienes raíces en aceros en en todo en todo lo que en todo lo que deje dinero en educación está comprando muchas universidades y ahí y ahí cómo lo ve maestro esa parte porque comprar universidades es que vamos pensando a futuro porque ellos ellos piensan a 15 20 30 50 años nosotros pensamos ahorita en comer y punto ¿qué más el presidente? ah bueno siempre no ven al futuro exacto entonces el hecho es que ese grupo regiomontano en sus orígenes ya trae el expansionismo muy fuerte un expansionismo tan poderoso que tú dices en San Antonio Texas crearon ya el Little Monterrey el pequeño Monterrey bien poderoso en la zona noroeste 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 de San Antonio se llama la zona de la cantera en San Antonio es la zona más exquisita de San Antonio claro super centros comerciales departamentos de lujo etcétera entre ellos el famoso Dominión por eso por eso a mí me extrañaba mucho porque este segundo debate se fueron a hacer la Tijuana habiendo lugares mucho más importantes para hacer ese debate como porque en Tijuana nos quedamos nosotros exacto y realmente en San Diego y en San Diego es otra cosa pero San Diego ahí vive la profesora ok ok maestro el hecho es que ahí está ese centro ese poder nuclear tan poderoso valga la redundancia se llama The Dominion The Dominion están los hombres más ricos del país residiendo en ese en ese en ese en ese pequeño en ese pequeño lugar de Regio Montano si hay mucha gente muy conocida que vive en The Dominion hay un sitio de internet que lo han tumbado 20 mil veces y sigue vigente se llama El Andar ok El Andar El Andar punto com de una investigadora de la Universidad de California Reynolds Julie Reynolds creo pero el el título es muy ilustrativo Los Amigos Mexicanos de George Bush bueno querido mío ahí viene el detalle detalle y ustedes van a ver que esto que hemos hablado de que genera mucha polémica la droga ahí está todo el mundo dice que no pero decomisaron cuando ayer 240 o cuánto decomisaron aquí en la Ciudad de México que ahorita ya estaban diciendo que ya se están peleando ahora sí las plazas que se supone que no había aquí maestro carteles y ahora y entonces que resulta que agarran al abuelo y el abuelo dice ah ya le van a dar una diputación para que sea el representante de la tercera edad pues es el abuelo entonces eso es lo que circula una vez sí claro los memes los famosos la memecracia entonces el punto es que de Dominion salen las directrices de ahí para asesinar tanto a Luis Donaldo Colosio como a a Ruiz Maciú de ese centro comercial para que vean el poder o sea el grupo que estaba ahí un abogado quienes decidieron los que decidieron que debería morir un colosio y que debería morir este Ruiz Maciú porque estaban atentando contra sus intereses obviamente se manejan desde San Antonio por Monterrey así es directamente por Monterrey entonces por eso veamos que el asesinato de Don Eugenio no tiene las ligas locales como se ha dicho como han querido bueno es que nos quieren manejar y le digo que nos dan a tole con el dedo pero yo conocí a la que hizo el mejor libro que se ha hecho políticamente hablando sobre Nuevo León sobre Monterrey que se llama Nostro Grupo Nostro como la cosa nuestra exacto y lo hizo nada más que Doña Irma Salinas Rocha Doña Irma Salinas Rocha es la tía de Ricardo Salinas Pliego y de Hugo Salinas Price el octavo hombre más rico del país ok entonces Doña Irma era una persona una mujer excepcional no 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 encuadraba en la gente de Nuevo León ella se fue a estudiar su máster en Business Administration en esta universidad poderosa de Dallas que se llama la Southern Methodist University SMU donde va la elite de la elite tejana estudiar la elite de la elite así la elite de la elite exacto privada por supuesto la universidad de Texas pero la privada es la SMU de Dallas Texas donde está el verdadero poder actualmente de Donald Trump intelectualmente hablando o sea sale de Dallas el poder de Dallas actualmente los hermanos Koch CO son dos hermanos que son los poderosos atrás de Donald Trump entonces ahí se va a estudiar Doña Irma Salinas Rocha saca su su máster en Business Administration regresa a manejar las empresas Salinas aquella empresa que se llamaba Salinas y Rocha que era la de la familia de ella pero la acusan de izquierdista la acusan de lesbiana la acusan de tanta tontería allá en Monterrey porque era una mujer brillante claro ella se dedica a escribir y una mujer brillante siempre tiene que ser machorra maestro o bueno siempre le van por ahí no la cararon por ese lado sí 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 pero siempre quieren pegarle por ahí como si la inteligencia fuera prioridad de los hombres exactamente o sea porque una mujer tan brillante y sobre todo tan izquierdista y que venía de la universidad más elitista de tal a la derecha exacto o sea envidia entre envidia misoginia todo junto en contra de ella ella es en ese libro nuestro grupo narra que Don Eugenio fue asesinado por los guardias personales de Don Eugenio porque el vehículo era blindado no fue como dicen comúnmente la liga 23 de septiembre le achacan a la liga 23 de septiembre pero el coche era blindado como como esto que acaba de ocurrir maestro este hombre que asesinan aquí rumbo a Teotihuacán que también así así es que sale tanta exacto exacto querido nos salimos un poco enteros pero lo avanzo pero lo avanzo es el está ligado ese asesinato es que son los modos operandi de ellos no maestro y es un modo operandi muy fino exacto le robaron la bicicleta entonces parece la película famosa italiana el robo de bicicletas la clásica pero el hecho es que si le buscas va a terminar con este personaje que está en la cárcel en Estados Unidos que fue el gran 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 macro sicario financiero Madoff Bernie Madoff exacto que está saliendo una película ahorita brutal con Robert De Niro actuando como Bernie Madoff que se lo recomendamos muy buena la película Madoff fue el presidente de la bolsa electrónica de Nueva York la Nasdaq esta bolsa electrónica él él defraudó a su contador a sus alumnos en la universidad famosa de Nueva York la Yeshiva University que cuando estaba estudiando yo íbamos ahí porque pues estaban las chamacas más bellas de Nueva York las más poderosas por lo menos a ver maestro vayamos pasarela si íbamos los fines de semana al Greenwich Village a echarnos una cervecita y bueno lo que pasa es que también maestro cuente esa parte de allá de que los mexican latin lover si tienen su pegue a ver cuente teníamos un pegue inclusive que un gran amigo mío Paco no es su nombre por seguridad ¿no? sí claro pero Paco tenía un pegue entre las damas increíble y a tal grado que la famosa Naomi Campbell ¿a ese grado? sí iba ¿ya salió Paco de clase con ustedes? a ver Paco este Paco Naomi Naomi Campbell Naomi Campbell y usted que envidia no todos todos no nada más yo todos todos wow hasta la lenta alentábamos oh Paco ándale abrimos el camino sí claro pero el hecho es que iba Nilda Patricia con nosotros también y Nilda Patricia le entraba muy bien a la cerveza y al vino ¿no? entonces eran las las aventuras neoyorquinas de la ciudad hablaremos también claro de estudiantes de ustedes sí pero el hecho es que estas experiencias reflejan luego la mentalidad que tú tienes en enseñar acá en México tras un nivel académico obvio tras toda la filosofía que adquieres allá eso es lógico sí es una ciudad de Nueva York sobre todo es una ciudad de vivir y sobrevivir de sobrevivir sobrevivir yo me traje porque en esa época estaban peleados los estados de New Jersey y Nueva York yo vivía en New Jersey yo me traje así el antal de multas que me iban a un Volkswagen y lo estacionaba y yo sabía que me ponían la multa pero la multa no la tenía que pagar porque estaban peleados New Jersey y Nueva York y hasta la fecha es como ese rescomorcito ¿verdad? de los que son de allá y los que son de acá de allá de que lado del río yo soy sí entonces siempre hubo esa discusión pero bueno en el caso de Garza Asada ese libro es verdaderamente interesante nuestro grupo porque insisto es una radiografía de los poderes de la ciudad de Monterrey y cómo se atreve Salina Rocha a hacerlo y publicarlo porque eso también necesita muchas agallas ¿no? sí pero además esto fue no tomado fue tomado por los llamados encapuchados de Chipinque que era era la gran oligarquía industrial de Monterrey los Garza Asada los Garza La Güera los Zambrano los Lobo en fin toda la gran oligarquía de industriales de Monterrey pertenecían a los encapuchados de Chipinque que sí es una realidad Chipinque es una parte que está en un lado del municipio más rico del país que es San Pedro Garza García es una parte de ahí pero esa es la parte de la conspiración de los encapuchados de Chipinque hay otra conspiración que se genera dentro del tecnológico de Monterrey por parte del entonces sacerdote Germán von Bertrak Germán von Bertrak tenía un grupo de estudiantes alemán tiene sí alemán se juntaban en un lado del campus en la calle de los Naranjos se llamaba el grupo de los Naranjos este grupo estaba en 68 muy ardiente y caliente y este grupo traía pues ganas de hacer el cambio claro era un grupo inquieto de muchachos estudiantes etcétera uno de ellos Enrique Martínez y Martínez que fue gobernador de mi tierra en Coahuila y que es el actual embajador en Cuba y que tiene una historia muy bonita que ahorita la vamos a platicar pero el hecho es que este grupo conspirador nacieron desde el mismo TEC de Monterrey el Germán von Bertrak estaba conspirando contra don Eugenio lo acusaban de explotador de obreros etcétera y luego de una forma muy rara nace un movimiento terrorista siguiendo las líneas del padre Camilo Torres de Colombia que decía que había que quitarse los hábitos y pelear con las armas y entonces en Monterrey se crea un grupo terrorista como cristero terrorista como cristero terrorista o sea más bien de la izquierda católica unas mezcolanzas la mezcolanzas la mezcolanzas entonces se llama el hermano Pedro y empieza a poner nace en San Pedro Garza García que casualidad donde estábamos encapuchados de Chipinque y de ahí empiezan a poner bombas en diferentes lugares de la ciudad hacían competencia con la izquierda radical que era la liga 23 de septiembre entonces era otra se habla de que el comandante Marcos venía de esos grupos sí claro sí 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 en fin su hermana fue luego funcionaria de 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 sí 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 el hecho es que del TEC nacen unas directrices fuertes duras y entonces don Eugenio tiene que cortar de raíz esto el 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 jesuita este Germán Bombertra es expulsado del TEC de Monterrey junto con sus estudiantes entre ellos Enrique Martínez y Martínez ajá y el jesuita se va deja los hábitos ajá y se va a estudiar a la SMU de la que hablábamos ah exacto la superuniversidad allá se casa con una de las mujeres más ricas de Estados Unidos de las Tejanas no se sabe quién es yo he andado haciendo investigaciones y no hay ni fotografía siquiera de ella porque eso es lo curioso maestro me decía hace poco y me preguntaba mi hijo de 11 años hágame favor mamá y los que realmente mandan en el mundo porque también él se mete a internet a ciertas cosas y los que realmente mandan en el mundo y me dice le digo pues ahí están hijo pero esos no se saben nombres esos no se saben ni sus nombres ¿verdad? como un niño de 11 años chécame esta por favor querido porque creo que no está bien conectado y este pero si está el Sonia ¿no? si si seguimos seguimos no sé si es ahí o allá se hablaba de se hablaba de Cintia Grossman que es la tercera mujer más rica del país Cintia Grossman y no aparecen ni fotografías que ahora empiezan a salir unas cuantas ¿no? ajá como en la época que yo hice una investigación sobre otra mujer que no salía su fotografía por ningún lado en México que era Sigrid Arts ¿y ella quién es maestro? Sigrid Arts fue la asesora en seguridad nacional de Felipe Calderón ajá sí ella o ponle el tuyo ¿tienes el tuyo? perdón maestro ¿tienes el tuyo? ¿no traes el tuyo? a ver a ver pónselo a ver si eso seguimos queridos perdón aquí hay una aquí cositas cositas pero todas las demás estamos bien entonces no hay ningún problema y entonces esta mujer maestro Sigrid Arts la anduve buscando a varios lados y ella es la diseñadora del plan Mérida nada menos y se desapareció y de repente yo saqué una fotografía la puse en un artículo mío y pum de repente en el internet sale todo lo que había alrededor de Sigrid Arts y Sigrid Arts insisto era el brazo derecho que tenía Felipe Calderón en seguridad nacional ¿sí? ven porque el maestro viene y levanta polémicas con todos los nombres porque nombres y apellidos o sea aquí es nombres y apellidos completo no no a medias tintas no nada así todo bien y entonces se dice desaparece maestro no aparece y luego aparece en la en la comisión esta de transparencia en la información en el IFAI y siendo una espía porque prácticamente venía apoyada por gente de del gran espionaje de los Estados Unidos exacto el plan Mérida no es nuestro es una imposición de Estados Unidos claro así como el rápido y furioso y todo que fue casi casi compaginado ¿no? si fueron a la par es el tráfico de armas pero el hecho es que no me quiero desviar del asunto claro porque todavía falta mucho para ver cómo llegaron y quién a quién surgía suceder a Garza Sada o sea ¿por qué don Eugenio era tan peligroso para tanto los grupos empresariales como para los grupos gubernamentales que no querían a Monterrey? ok porque él creó un modelo de industrialización muy a la japonesa ajá esto es que se llaman Saibatsú con Z Saibatsú ajá un Saibatsú es es un grupo industrial en el núcleo está una siderúrgica ajá entonces la siderúrgica que tenía el famoso grupo Monterrey el grupo Alfa era precisamente Ilsa ajá sí entonces Ilsa Ilsa se hizo tan poderosa porque desarrolló una patente ajá que se llama Ilsa 3 o H-I-L o sea H-Y-L Il 3 que es la que desarrolla en México el fierro esponja es una ruta más económica para producir acero y la desarrolla el grupo el grupo Alfa el grupo Alfa ok de Eugenio Garzazán él creyó en el libre comercio como mucha gente del TEC y de todas las universidades creen en el libre comercio entonces él creyó que desarrollando su patente pues le iba a vender en todas partes del mundo pero Estados Unidos dijo no entonces Estados Unidos se alía con el Japón ajá y le fusilan la patente Hill y se llama Midrex ajá en los mercados del acero Midrex ajá entonces Midrex le dijo a don Eugenio tú no vas a poder vender esta patente en Estados Unidos en Canadá en Europa o en Japón tú véndela en el tercer mundo ya que tienes tu presidente que es el tercer mundista Luis Echeverría y entonces pues quédate con el tercer mundo pero no vas a venderlo en el primer mundo y entonces don Eugenio se vio presionado hay un acercamiento con Luis Echeverría ya había una lucha muy fuerte entre Altos Hornos de México que está Monclova a 300 kilómetros de Monterrey que era del gobierno federal porque Echeverría la expropia a la familia Pape de Monclova que era la que se había quedado para ella la Altos Hornos de México fue creada con dinero público y Echeverría la expropia nadie dijo en aquel entonces de expropiaciones nada de eso no no sé no es una noticia política como ahora maestro entonces hay una lucha de poder entre Altos Hornos e Ilsa con dos procesos diferentes de producir acero y pues había tortuguismo por parte de de AMSA de surtirle materias primas a Ilsa hay muchos choques industriales entre las dos gigantes AMSA y Ilsa pero el trasfondo del asunto realmente era el poder pero el trasfondo era Midrex era el poder de Japón y de Estados Unidos que le puso la camisa de fuerza a Eugenio y entonces al final llegan a un acuerdo Echeverría y Don Eugenio y le dice Echeverría bueno no te preocupes te voy a abrir el mercado chino y les abrió el mercado chino pero tú me vas a pasar unos yacimientos estratégicos o geoestratégicos que están en Colima de Peña Colorado para producir acero por la ruta Ilsa por la ruta tuya pero me pasas esos yacimientos para surtir a Sicarza que apenas estaban haciendo y Sicarza se va a dedicar a venderle a China exclusivamente a China con la patente de Eugenio con la patente de Monterrey claro eso no le gusta ni a Estados Unidos ni a los industriales ni a la misma familia Garza Sada porque les querían hacer el chanchullo por el otro lado o sea si no se van a brincar claro por supuesto no no pues es imposible que tú te unas con Echeverría o sea Echeverría es el enemigo de los grupos industriales de Monterrey y entonces eso no les gusta y viene la conspiración para asesinarlo a tal grado está la cosa que quien era el jefe de la inteligencia norteamericana encubierta en esos años George Bush padre enemigo tremendo de Don Luis Echeverría o sea el enemigo mortal de Don Luis Echeverría exacto decimos George Bush porque George Bush padre porque todavía tenía la camisa de de empresario eso él era un empresario exitoso en la industria petrolera su socio mexicano fue luego el hombre clave en el sexenio de López Portillo que hizo de Pemex la quinta empresa más poderosa del mundo era el socio de George Bush padre el ingeniero sonorense ahorita ahorita me acuerdo su nombre pero el hecho es que George Bush padre pone tres barcos para invadir Cuba en la época de la invasión el barco Bárbara con el nombre de su esposa Bárbara Bush el barco el barco Houston donde vivía George Bush padre y el barco Zapata porque en ese entonces salió la película Zapata de Marlon Brando y entonces a ellos le gustó el nombre y le puso Zapata esos tres barcos fueron parte estratégica de la invasión de Estados Unidos de la CIA hacia Cuba la famosa Bahía de Cochinos entonces en México tenía repercusiones tuvo repercusiones obviamente y de San Antonio decían de San Antonio salen los lineamientos para asesinar a Don Eugenio Garza yo conozco bien porque yo saqué mi maestría en San Antonio y conozco bien la plaza bien la plaza entonces había un restaurante que se llamaba Marios con ese al final Marios entonces Marios era Mario Cantú era un activista aparentemente chicano pero jugando los intereses de la CIA que empezó a financiar con recursos sucios a los movimientos en México la Liga 23 todos estaban infiltrados por la CIA todos estaban el mismo 68 está infiltrado por la CIA entonces el hecho es que y ni hablemos ahorita más ahorita no pero el hecho es que si había una intervención de la CIA entonces en el asesinato de la CIA está muy clara la línea de Mario Cantú de reformar Marios que estaba en el mero centro de San Antonio para eliminar don Eugenio y lo eliminan pues los intereses según el libro de doña Irma Salinas Rocha la misma familia Garza Sada los mismos hijos eliminan al padre porque el padre no le gustó no le gustó ese acuerdo que hizo con Echeverría para surtir a cero a la China a la China y entonces por medio que podemos asumir que los mismos hijos ordenan o compran a los guardaespaldas a los guardaespaldas que son los que desde adentro del vehículo lo eliminan entonces es interesante porque el modelo insistía el modelo Saibatsu que estaba creciendo muy fuerte y estaba siendo un grupo poderoso Saibatsu que decía tú ponías una empresa Ilsa en el centro de tus empresas Ilsa producía acero barato para corcholatas para hacían la cerveza mexicana hacían el envase de la cerveza mexicana todo estaba organizado tanto vertical como horizontalmente pero la segunda etapa era crear un Kereitsu el Kereitsu ya no era el centro no era una industria siderúrgica sino un barco entonces es como si iba a ser una independencia total era un modelo de los norteamericanos muy exitoso por supuesto pero iba a dejarlos muy independientes de todos pues los norteamericanos no querían ese modelo que México desarrollara esa patente y luego pues vino toda la parafernalia de la muerte de Don Eugenio se le achaca al cártel al naciente cártel del Golfo de Ábrego que quería tomar la plaza de Monterrey pero o sea esta esta información también salió en el periódico el mañana de Nuevo Laredo si por ahí tengo yo guardado esa parte donde ahí se habla precisamente del asesinato de Don Eugenio Garza Sada y el mañana está en Laredo México y en Laredo Texas y de ahí se filtra mucho para Estados Unidos entonces el hecho es que fue a acabar con el modelo el modelo productivo de Monterrey pues se acabó el grupo Alfa la familia agarró pedazos 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 y luego lo fragmentaron vendiéndola todas se hicieron maquiladoras prácticamente pero se acabó el modelo central que traía Don Eugenio que te digo era el modelo Saibatsu y luego el modelo Quereitsu ¿cree que alguien de sus hijos alguno o alguien de sus fieles seguidores porque siempre queda alguien que llega con toda la filosofía lo pudiera recobrar algún día ojalá pudiéramos hacer algo pero lo dudo mucho porque ya se desmanteló todo el grupo Monterrey y la misma gente de Monterrey gracias la misma gente de Monterrey no entiende a veces que por ejemplo Echeverría les puso ahí hasta la parte final o sea ayudando a Don Eugenio la parte final que era la producción de automóviles ahí se les puso una fábrica la puso el gobierno federal de México el mismo Monterrey que eran los automóviles Borgo que se lo compraron Alemania para todo todo lo compró el gobierno de México para que toda la tecnología hiciera automóviles propios y que si hubiera si hubieran seguido con eso que seríamos ahorita era una potencia automotriz no tenía que depender de Donald Trump de que ahora nos quiere poner tarifas arancelarias sobre la producción de automóviles exacto en esa zona precisamente en Saltillo se creó el Mini Detroit o sea Saltillo es verdaderamente impresionante ser un pueblucho y vino la industria de automotriz y lo transformó totalmente pero ahora lo que se están apoyando son los coreanos con el Kia ¿no? ahí en Monterrey que también ese es otro y ese es otro no pues el maestro va a tener que venirnos a acompañar todo el tiempo cada vez que quieran y que cada vez que usted pueda acepte positivamente las críticas porque es una son críticas positivas para la educación de nuestra gente de nuestros estudiantes nuestros líderes empresariales etcétera o sea el don Eugenio creyó en el libre comercio creyó en Estados Unidos y Estados Unidos lo traicionó junto con Japón creándola o sea fusilándole la patente llamándole Midrex y dejándole solamente los mercados del tercer mundo pero lo ha hecho todo el tiempo Estados Unidos querido maestro acuérdense que tienen guardadas las patentes y cosas de Tesla precisamente porque no les interesa que salgan las energías diferentes acuérdense que no tiene amigos tiene intereses exacto le voy a hacer una pregunta muy interesante maestro pero antes de eso déjenos hacer la mención porque creo que es que llevamos casi cincuenta minutos y ajustísimo porque ni siquiera se nos se me ha pasado queridos amigos antes de que se nos pase el tiempo recuerden que tenemos el hashtag leamos por favor desde aquí de Seinforma los invitamos todo el tiempo a leer aprender un poco más porque como ven que el conocimiento el conocimiento es poder ¿verdad maestro? por eso nos encanta que venga el maestro Juan Ramón porque nos cuenta tantas cosas y yo sé que levantan ámpulas porque a muchos no les gusta pero la mayoría de la población si le gusta saber el trasfondo de todo lo que sucede para esto les recomendamos entrar a www.criminogenesis.com la revista especializada en criminología y en derecho penal recuerden queridos amigos que también tiene la revista hermanada cadena de custodia especializada en derecho operacional para saber para entender todos los protocolos que nuestros militares y policías debían debieran saber debieran pero pues no no son aplicados porque no lo saben la mayoría y no son aplicados correctamente entonces queridos amigos el hashtag leamos por favor desde Seinforma www.criminogenesis.com la revista entonces ahí va mi pregunta maestro querido ahí va mi pregunta y para porque yo sé que nos vamos a alargar en ese tema y nos vamos a calgar como siempre pero no importa va a ser muy interesante porque ahorita que mencionaba todos estos grupos de poder todo el asesinato de Eugenio Garza Sada todo lo que implica y todo lo que detiene al país porque si lo analizamos todo lo que el asesinato de él también detiene muchas cosas en el país hay un libro hay un libro muy interesante de Rapón libro los secretos de la fe a ver cuéntenos usted que sabe de eso porque esa esa tarea se la teníamos ahí pendiente porque es llamado libro prohibido y que tanto tiene que ver también con estas situaciones pues tiene que ver mucho porque fíjate Ezra Pound fue un un poeta poeta judío del estado del estado de Iowa en Estados Unidos pero se radicó en Italia y en Italia empezó a hacer sus poemas llamados cantos pero los cantos eran contra la usura de la banca él estaba totalmente contra la usura de la banca cuando Estados Unidos gana la guerra lo acusa de ser colaboracionista con Mussolini a Ezra a Ezra y lo meten 10 años a un hospital psiquiátrico porque decían que estaba loco que sus cantos no estaban mal o sea el criminalizar a un oponente ya viene de tiempo sin memoria pero él en el hospital psiquiátrico hace este libro llamado los secretos de la FED la FED es el banco central de los Estados Unidos el Federal Reserve Bank que muchos americanos piensan que es de ellos maestro quíteles de su ellos piensan o muchos incluso aquí piensan que es Estados Unidos la Reserva Federal o sea y Ezra Erra hace una radiografía de la Reserva Federal y dice no es de los Estados Unidos es de los banqueros privados y los banqueros privados hacen usura sobre el gobierno de los Estados Unidos entonces sobre eso es el libro central de Ezra pero la historia del libro es que fíjate él produce el libro tiene tres alumnos que obtienen sus alumnos el premio Nobel de literatura cada uno de ellos el más famoso es Ernest Hemingway era alumno de Rapaon lo iba a ver cada fin de semana al hospital psiquiátrico y ahí se ponían a platicar horas y horas entonces ese libro ya una vez que lo produce Ezra en los años 40 se publica en Alemania ya Alemania Estados Unidos ya había derrotado a los nazis en el 45 entonces esto se publica como en el 48 8, 50 por ahí pero ya Alemania era libre ya no era nazi y entonces ese libro se publica en Alemania y la Universidad de Harvard la Universidad de Harvard la número uno del mundo manda quemar los libros en Alemania ordena que se quemen esos libros porque esos libros estaban prohibidos y se queman una gran parte o sea no solamente la quema de los libros no fue nazi sino de los nuevos alemanes exacto y ordenado nada menos que por Harvard entonces se escapan algunos libros se venden como libros prohibidos en el resto del mundo llega el movimiento del 68 hay una liberación del pensamiento en los Estados Unidos principalmente en la Universidad de Berkeley la famosa Universidad de Berkeley en donde nacen las Panteras Negras donde está Herbert Marquius está Angela Davis etc toda una generación de gente desde el 68 que hablaremos en otra ocasión pero ese libro se publica en la Universidad de Berkeley estamos hablando del 68 entonces el FBI entra a la universidad viola la autonomía universitaria para recoger la producción de libros nada más por esos libros nada más por esos libros prohibidos pero que contiene el libro maestro cuéntenos porque usted tengo por seguro que ya lo leyó a ver cuéntenos pero pero déjame terminar la historia porque todavía en el 68 entonces escapan otros libros de la confiscación y se van a otros niveles y hasta 1985 empiezan a volver a ser impresos en Alemania otra vez en Alemania y llega un jubilado norteamericano a San Miguel de Allende Guanajuato aquí en nuestro país en nuestro país en el 94 y ahora da un giro a la historia muy tremenda entonces en el 94 por primera vez en el mundo se publica el libro en México en San Miguel de Allende Guanajuato o sea somos pioneros los mexicanos en el sexenio de Salinas todavía cuando se vinieron los grandes problemas de asesinato por los chios exacto curiosamente maestro curiosamente todo está correlacionado exacto entonces tú dices en México se produce el libro maldito más maldito del área financiera que hay a nivel internacional los secretos de la fed que no se encuentra ya físicamente en ningún lugar yo lo tengo en pdf se puede buscar en la red y bajarlo en pdf ¿cómo se llama maestro? es así los secretos de la fed los secretos de la fed de Ezra Pound Ezra Pound Ezra Pound 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 se pronuncia Pound no es economista ni financiero ni contador ni nada es poeta para que vean que los poetos son más peligrosos que cualquiera que cualquiera que cualquiera entonces es lo que te es que te obligan a pensar maestro querido y que se meta a la estructura misma de la fed y te saque todos los nombres todos los fundadores cuánto están ganando cómo está la emisión de moneda de los Estados Unidos todo es falso 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 y llega el momento en que dicen este es el poder que está arriba del gobierno de los Estados Unidos arriba de Trump y de todos son banqueros privados internacionales entre ellos los Rothschild que están aquí precisamente lo que comentábamos antes de entrar en la Torre Omega en la Torre Omega que le diga al maestro que yo antes me la pasaba por ahí en esos lados pero bueno yo no sabía la historia de este libro libro vetado prohibido por Estados Unidos por Harvard que entran a la Universidad Berkeley solamente para confiscar la edición que estaba haciendo la universidad entonces significa que hay que leerlo hay que buscarlo y ahorita con las redes sociales y con el internet que si vemos y si buscamos maestro toda esa información que nos puede servir tanto que nos la trataron de ocultar el internet sirve para muchos si le buscamos es una arma muy revolucionaria el internet es el arma más revolucionaria de los tiempos porque permite precisamente la libertad de las ideas y la difusión rápida el twitter ahorita en un segundo ya tienes toda la información aquí mismo querido maestro pues nos están mirando en todas las plataformas en vivo y toda la información que nos está dando pues aquí no hay edición aquí no es cortale eso eso no quiere que aquí sale todo directito el profesor está tomando mucho y por cierto ahorita precisamente estoy de plácemes porque Italia precisamente ahorita que hablamos de Musulín etcétera dijo fuera los partidos políticos fuera ya ¿si? y entonces nombran como primer ministro el día de ayer a un profesor a un profesor de leyes de la universidad de Florencia Giuseppe Conti Giuseppe Conti me suena más a papa si me acordé la universidad de Florencia es elitista pero escogieron a uno de los mejores profesores y dijeron ya nos hartamos de los políticos y de los partidos pongamos a un profesor de primer ministro y tuvieron el valor los partidos de ponerse de acuerdo y dijeron ok un profesor ¿qué pasaría maestro si un día algo como eso pasara en México y nos quitamos y nos quitamos estos 10 10 partidos parásito que le están mamando al erario hasta más no poder nos están acabando el erario pero no solamente el erario nos están acabando las ideas nos están acabando la educación que es lo lo más revolucionario que hay nos están acabando las empresas del estado el mismo estado mexicano está de rodillas exacto entonces necesitamos siempre la mejor gente no la peor la peor decía platón es la caquistocracia la caquistocracia la caquistocracia son los peores de los peores los que están gobernando y siguen y siguen se están repitiendo se están repitiendo entonces tenemos que buscar un cambio ya profundo en el país esa es la idea de un académico exacto y que bueno como platón decía bueno hay que buscar en los mejores hombres de la república la aristocracia política exacto porque la aristocracia política ya no va por el dinero no va por el poder va por otros intereses intelectuales el mismo Marx decía Marx con esto te concluyo Marx decía una frase muy interesante que decía la crítica a las cosas es una crítica superficial es decir que si yo traigo una corbata verde no le va a gustar a mucha gente pero es una crítica superficial o si tú vienes vestida de negro ay no no entonces una crítica superficial es una crítica mala la crítica a las personas es una crítica vulgar estar criticando que si Andrés Manuel que si Smith que si Anaya que si dijo que si no dijo es una crítica totalmente vulgar Marx decía Ivana porque eso es por encima es Ivana Marx decía y eso es lo importante decía la verdadera crítica es la crítica de las ideas es la crítica científica es la crítica que mueve las sociedades para adelante o para atrás pero es la crítica de las ideas si estábamos viendo a Enra Paun exacto son las ideas de Enra Paun que lo metieron 10 años a un hospital psiquiátrico porque él estaba hablando precisamente de la FED y estaba hablando de la usura bancaria y otro gran presidente de Estados Unidos Roosevelt decía para crecer para desarrollarlo necesitamos tener tasas de interés baratas y energéticos baratos y en México tenemos lo contrario exacto hoy mismo la gasolina amaneció a más de 20 pesos está más de 20 pesos la gasolina en Nueva York está a 5 dólares el galón en mi página de internet ahí tengo los precios de las gasolinas en todo Estados Unidos y está a 5 dólares el galón esto implica que como Pemex ya dejó de ser el Estado ya dejó de ser el regulador de los precios de la gasolina pues todos van a especular que tú llegas a las gasolineras ah no hay gasolina más que de tal exacto entonces de qué sirve el Estado si ya no regula si ya no controla exacto y ahí están las ideas ahí están las ideas por eso creemos todavía en que es la lucha por las ideas la que debe ser la primordial lo que debe prevalecer no la persona no las cosas no las cosas para cerrar maestro querido entonces nos quedamos asesinan a don Eugenio pero aún así su pensamiento y gran parte de su visión queda impresa en el TEC de Monterrey en el sistema educativo en el sistema educativo que es uno de los mejores que hay en el país y queda trunco su modelo industrial que era un modelo muy copiado a la japonesa y cuando hablemos de China vamos a ver que China copió precisamente ese modelo ese modelo y tiene sus gigantescas megacorporaciones utilizando el modelo que don Eugenio con mucha claridad lo vislumbró por eso lo eliminaron por eso tanto por la izquierda como por la derecha por Don Bertra que por cierto se casa con la más rica Tejana y donde está Don Bertra ahorita pues es el director de CNN nada más expansión nada más eso te dice todo ah y fue el negociador del TLC o sea nombrado por Bush nombrado por Salinas fue el hombre negociador del tratado libre comercio que recordemos que nos decía nuestro querido maestro que fue es como la continuación de los tratados de Bucarelli entonces para que nos demos una idea hasta dónde hasta dónde y que este hilo no se corta jamás que ese hilo a lo mejor nosotros y nuestra memoria nos quedamos ahí o lo cortamos y nos olvidamos pero ellos no los que manejan al mundo y los que manejan los países no se olvidan y a lo mejor nos han hecho nuditos a cada hilito no maestro pero sigue y sigue y mira el grupo Monterrey sigue tan vigente que está Alfonso Romo el asesor número uno de Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Romo es el hombre de Monsanto en México es Monsanto que vamos a hablar de ese tema de Monsanto de los que tenemos tantos temas maestro ya lo vamos a tener de planta aquí al maestro para que nos platique que nos platique soy abierto para todo esto a la gente les encanta estos temas y los discutan es que eso es lo interesante el debatir el discutir y el que después ya veamos el programa otra vez y cada vez le encontramos un poquito de más cositas y replicarlo en las redes porque lo que se trata es precisamente el internet libre precisamente por la réplica que se va haciendo se va haciendo una montaña una montaña de ideas y de propuestas y lo interesante también es que la información que se comparte en este momento no es solamente para este momento así la podemos ver dentro de un mes o unos años sea igual de importante porque los datos y estadísticas y cuestiones que usted nos maneja maestro estamos hablando de empezamos hablando incluso desde 1900 1800 y tanto y demás y siguen esos temas vigentes hasta el día de hoy el caso de Vidaurre termino con eso o sea cuando Vidaurre no quiere apoyar a Juárez Juárez manda a sus dos hombres principales a derrotar a Vidaurre ¿quiénes fueron? Ignacio Zaragoza y Mariano Escobel el aeropuerto de Monterrey se llama Mariano Escobel así es y Filomeno Mata donde está el club de periodistas ahí en la calle de Filomeno Mata Filomeno Mata saca una encuesta y dice ¿quién es el general más valiente de todos los tiempos de México? Mariano Escobel y le da pues tirria a Porfirio Díaz que está en el poder y manda a perseguir a Filomeno Mata sí, sí, sí porque el ego ya a esa época ya el ego era muy elevado pues queridos amigos como pudieron ver como pueden ver un programa como este se nos van como agua a los minutos porque cuando aprendemos de forma tan tan este hasta lúdica porque jugamos con el maestro mucho y nos vamos de un lado hacia otro de tantas cosas de la historia pero sin embargo no se pierde el hilito ahí seguimos y seguimos y seguimos y le agradecemos muchísimo maestro querido que haya estado hoy con nosotros y que en cualquier momento otra vez nos ponemos de acuerdo porque temas ya vimos que hay bastantes muchos muchos y más tan compulsionado que tenemos nuestro país ahorita con estas guerras de narcotráfico que se están dando en Guadalajara en Michoacán estas situaciones muy muy complicadas incluso aquí en la Ciudad de México vamos a ver qué viene maestro y si ojalá tuviera tiempo la semana que entra en un momento en su agenda nos ponemos de acuerdo porque esos temas hay que desmenuzarlos un poquito está entre las elecciones y ahorita esta guerra entre el poder detrás del poder que hay en nuestro país también la narcocracia la narcocracia queridos míos pues queridos agradecemos mucho mucho su asistencia hoy en Sea Informa para comenzar una semana bastante bastante calientita prendiditos ya vieron hay que analizar y darle y ver otra vez el programa para desmenuzar y entender un poquito más les agradecemos su presencia queridísimo Jorge Ricardo García Villalobos Jadad un programa más el día lunes al Consejo Nacional de la Abogacía Ignacio L. Vallarta gracias por el apoyo como siempre queridos amigos los esperamos el día de mañana con un programa más de Sea Informa soy Delia Linares gracias maestro Juan Ramón Jiménez de León el doctor gracias por estar con nosotros igualmente gracias querido Sosa nos vemos hasta mañana gracias 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 Gracias.